más adelante, fíjese que ya a nivel República Mexicana, un hecho ya se ha vuelto pues viral, vaya, resulta que así como en todas las familias de Cajeme, mandamos a nuestros hijos a la escuela en la Ciudad de México, en el Estado de México, de igual manera, una madre de familia manda a su hijo de quince años a la escuela y resulta que termina sin vida por allá en su primer día de clases en las escaleras de su recinto educativo, hecho que ocurrió el día de ayer veintiséis de agosto por acá en el colegio colegio de bachilleros satélite ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, por supuesto, las clases tuvieron que suspenderse de manera inmediata ante esta lamentable situación, el joven fue localizado sin vida en el inicio de las escaleras del plantel, rápidamente también arribaron las diferentes autoridades, tanto locales, quienes confirmaron su deceso y quienes también indicaron que aparentemente o de primera instancia pues tenía que ver con causas naturales, según el informe que proporcionó el personal médico que llegó al colegio, el joven falleció a consecuencia de un infarto y tras investigaciones iniciales se dio con información de que el estudiante tenía algunos antecedentes clínicos por ahí que podrían haber influido en su muerte, aunque las autoridades aún están evaluando los detalles del incidente que se dio alrededor de las diez de la mañana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pues llegó al colegio, realizó las indagatorias correspondientes y se encargó de levantar el cuerpo del menor, las clases por supuesto ya les comentaba, tuvieron que cerrarse para también pues resguardar, vaya al resto de los compañeros y al personal docente que por supuesto quedaron en shock tras este trágico pues incidente, que lamentable, no? Imagínate, hay una anécdota, Jesús siempre cuenta sus anécdotas o yo les voy a contar una. Los anécdotitos, como dicen.